La guerra de los medios Queque Montes de Oca, muy buenas noches Como experto en fenómenos atmosféricos difíciles ¿Corroboras nuestra previsión? Bien, desde un punto de vista puramente científico Porque antes habría que, para decir primero Habría que corroborar qué es Un año más veo que los Reyes Magos no te han traído el diccionario No ¿No te acuerdas de aquello de vale la pena tener un sopena? A ver si, vamos Quiero decir que si tú también piensas que el 2007 va a ser un año calentino Ah, corroborar, sí hombre, sí Va a ser un año muy corroborante Porque se prevén temperaturas por encima de la media Altísimas presiones y muy mala hostia generalizada en todo lo que es la península Una mierda de año, vamos Claro, con tantas noticias el ambiente está cargado y se nota en los medios que están nerviositos y se contradicen Solo hay que ver las portadas de la prensa El diario Libegal, el mundo, dice de que el PP ganaría hoy las elecciones con medio punto de ventaja sobre el PSOE Según el diario de Pedro Jota, se ve, se siente, Mariano presidente En cambio el ABC, conocido también como el pequeño país, publica El PP recorta 7 puntos al PSOE durante la tregua y se sitúa en empate técnico O sea que el ABC dice, pues ni pa' ti ni pa' mí, ¿sabes? Sí, sí, sí Oye, oye, y si empataran, ¿eh? ¿Quién mandaría? Eh, el que más corrobore Yo qué sé, lo echarían a los chinos, no tengo idea Bueno, el caso es que hoy había encuestas para todos los gustos Porque según la anarquista atea y apóstata, la triple A cadena SER Los socialistas lograrían hoy el 42% de los votos, dos puntos menos que hace 15 días Y el PP obtendría el 40%, dos puntos más que en el último tablero fijo Que tendríamos cuatro años más de petaceta, vamos, para alegría de... de Sonsoles Qué curioso, ¿no? Sí Tres encuestas, tres resultados diferentes Ya ves tú, yo no sé pa' qué los periódicos se siguen gastando dinero en encuestas Que fallan más que un DVD de los chinos Hay sistemas mucho más fiables, la bola de cristal, el horóscopo, sacrificar vírgenes a los dioses Eh, eh, ole, en las líneas de la mano ¿Tú te imaginas? Hay un señor, verá acá, Moreno, que te leo la buena aventura Va a ser presidente, Mariano, por mi churumbel, te lo juro, mira lo que lo veo Y una vida muy larga que va a tener... Dame algo, que no suene, que no suene Bueno, lo que está claro es que el nerviosismo ambiental tiene confusos a los medios de comunicación Por ejemplo, este fin de semana en Telespe, antes Telemadrid, pudimos escuchar lo siguiente Nos vamos a ocupar del atentado con el que la banda terrorista ETA ha vuelto a matar Lo ha hecho después de una tregua de nueve meses Todavía no hemos oído en voz de José Luis Rodríguez Zapatero que el denominado proceso de paz haya quedado roto Que Zapatero no ha roto el diálogo con ETA No Yo no sé por qué, pero había oído lo contrario Bueno, tú, yo y el resto de las cadenas, ve Todos los comentarios del presidente del gobierno que con semblante sería querido mantener una charla informal con los periodistas Para por fin admitir que con este atentado el proceso ha llegado a su punto y final El presidente ha sido más claro que otras veces el proceso se ha terminado ETA lo ha roto Hay que dejar debates semánticos, ha dicho el presidente del gobierno, que había un diálogo y ese diálogo se ha terminado Telemadrid a correntracorriente, qué raro Es raro, es rarito, ¿verdad? Qué raro Esto obviamente quiere decir que todas las cadenas están equivocadas Porque Telespe es la única televisión objetiva, ecuánime y neutral Y las alfombras pueden volar, echándole voluntad Hombre, que Telemadrid lo ve todo con un cierto, ¿cómo diría yo? Sesgo Por cierto, desde aquí queremos dar la bienvenida a nuestro competidor en la tele autonómica madrileña Fernando Sánchez Dragó, que va a presentar el diario de la noche Con los tirantes y la pajarita de Germán Yanke Y con sesgo, y con sesgo Con sesgo, un sesgo cojonudo Pues no tendrá sesgo acumulado, Sánchez Dragó ¿Eyacula para adentro? Bueno, yo creo que lo que ellos quieren decir es que Zapatero tiene que salir diciendo que se ha roto el proceso de paz O sea, Zapatero tiene que decir, como habla Zapatero Se ha roto el proceso de... bueno, yo es que no imito bien, pero... No, que sí que no imitas bien Es Zapatero Stephen Hawking Ya quisiera hablar de tres Primero pidieron que se rompiera el proceso de paz Y ahora que ya lo ha roto, quieren que salga diciéndolo Y lo próximo que pedirán es que salga diciéndolo Pero monta en un monociclo haciendo así, cantando la gallina truleta Ya, pero es que eso son exigencias Bueno, pero la gente está muy bien, porque hay que ser exigente Porque si no el mundo está ahí al cachondeo Y no se entera de nada, y la gente va a su rollo Y esto mismo decía esta mañana Uno que ha vuelto de las navidades He hecho un toro de fuerte, de guapo Y de todo Fede Pero hombre, que el tío que está en la Moncloa Dijo que estaríamos dentro de un año mejor que este Y que este, día 29 de diciembre Estábamos mejor que un año antes Y estaba entrando la furgoneta en Barajas En consecuencia, ¿cambios en la intención de voto? Ninguno Bueno, pues ya me contarán ustedes ¿Para qué sirven las elecciones? Tú, eso digo yo ¿Para qué coño sirven las elecciones? Y encima no ganan los nuestros Vamos a ver que qué Y vamos a ver, Fede Esto se llama democracia Y funciona igual en todo el mundo A ver si aprendemos un poquito las diferencias Esto es democracia ¿Eh? Urna Democracia Esto es dictadura ¿Eh? Dictadura, democracia Democracia, dictadura Dictadura, democracia ¿Se ve la diferencia? ¿Se ve la diferencia, no? Democracia, dictadura Tú, tú, digas lo que quieras Pero no esto de las elecciones De la democracia Eso es gastar dinero y papel a lo bobo Eso es una bobá Y es además no es la única manera de librarse de un gobernante Por lo menos según El Mundo Que en un editorial del pasado 3 de enero decía lo siguiente Al loro que esto tiene mucha amiga Y es muy largo Y lo digo una vez nada más La convocatoria del pacto antiterrorista No debería aplazarse más de una o dos semanas Por lo cual si el gobierno responde negativamente Al emplazamiento del PP Rajoy tendría que dar el paso De pedir al presidente del gobierno Que se someta de inmediato A una cuestión de confianza del Congreso Si Zapatero no accediera a esa petición Estaría justificada la exigencia de elecciones anticipadas Solo si el presidente del gobierno Se negara a pactar o someter su política al debate Y a las urnas Estarían justificadas otro tipo de iniciativas Ya que un amplio sector de la sociedad española Podría llegar a la conclusión De que para hacer frente a ETA Sería preciso desembarazarse de Zapatero O sea que además de las elecciones Puede haber otro tipo de iniciativas Para desembarazarse de Zapatero Otro tipo de iniciativas Otro tipo como cual Estirarle de los calzoncillos hacia arriba Hasta que no pueda más y dimita No me parece mal Pero otro tipo de iniciativas Suena un poquito chunguele Sí Es mejor no jugar con estas cosas Porque luego pueden salir caras Uy, el centrismo es que sale muy caro Y el facherío ni de cuento Carísimo Ya verás, mira, mira Este es el precio de la edición de ayer del Mundo El Mundo, 1,90 euros Con franquismo, 10,90 Toma, ves como Es que sale carísimo Con franquismo te vale 9 euros más Tú te imaginas a la gente en el que Me da el Mundo, pero con franquismo Con franquismo Que hoy me he levantado de mala hostia Qué bonito, ¿no? Es muy bonito Oye, ¿y con ácido bórico? ¿A cuánto saldrá? Bueno, bueno, no lo sé Porque este ya lo tienen un tema Un poquito ya abandonado Menos mal que estamos nosotros Que echamos una mano En nuestro nunca bien ponderado Delate a un conspirador Hoy nos manda un correo Un espectador llamado Ramón López Bello Un hombre al que suponemos Tan bello como Chivato Y hace una escalofriante denuncia Cuenta el bello Ramón El otro día fui a aliviar El culito irritado de mi bebé Y cuando vi el prospecto De la composición de la pomada Dios mío Menos mal que me di cuenta Esto es lo que Ramón Iba a poner en el culillo De su bebé Natusán Que previene las irritaciones De la piel Y los niños se respetan Quiero decir Y va a ser el culito De un niño explosivo Gracias Ramón Por tu servicio a España Y ustedes anímense A mandar sus denuncias A nocheh4.com Quedan muy pocas semanas Para conseguir este magnífico kilo De ácido bórico Más bonito que es Que lo hemos tratado con cariño Así que por fin ya En el momento que lo demos Se acaba ya Esto de denunciar a la gente Sin ton ni son Menos mal Bueno sin ton ni son No Aquí denunciamos Lo que hay que denunciar Por ejemplo Yo quiero hacer una denuncia Ahora Sobre las campanadas Que dio Antena 3 En Nochevieja ¿Ah sí? Sí ¿Qué pasa? ¿Que las dieron mal o algo? No No es por eso Pero las presentó Una persona que no conoce Las costumbres de España Coño Escucha atentamente La pregunta de la presentadora Mónica Martínez A su compi Jorge Fernández ¿Cuánto queda? Un minutito Solamente queda un minuto Es más Te voy a ir dándolas subas Venga Vete dándolas Porque yo tampoco soy en casa De las Cameras Como tú siento a los años ¿Eh? Ah pero en Bilbao ¿Tenís tradición o no? Hombre En toda España Las aprendientes las voy a dejar En Bilbao también come y subas Qué fuerte Pero no es ahí lo de las lentejas Qué va Qué va En Bilbao es donde hacen Esos muñecos Grandes Grandes De colorines Y los queman en marzo Que no Que eso es en Toledo Hombre En Bilbao es lo de Bailar sevillanas debajo del acueducto ¿No te acuerdas? Ay es verdad Amiga Mónica De ex presentadora de campanadas A presentadora de campanadas Sí En Bilbao también comen uvas No me jodas Muchísimas gracias Que que montes de osca Hasta mañana Gracias 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 Gracias.